Este cuadro lo he titulado el Guernica de hoy y lo hice pensando un poco en si Picasso viviera hoy en día qué haría, qué pintaría en sus obras y si pensáramos en un cuadro como el Guernica que es una representación de una escena horrorífica de la guerra de antes de la guerra mundial de lo que le pasó al pueblo de Guernica. Pienso que Picasso tendría demasiadas cosas que hacer y entonces decidí hacer un colaje y traté de poner las cosas que más me preocupan ahora del mundo y lo que está pasando y busqué varias cosas y bueno me basé un poco en la situación política que está ocurriendo en el país en este momento y como podemos ver bueno primero tengo aquí imágenes de Donald Trump y de Donald Trump y Hillary Clinton de varios momentos de su campaña empezando por la primera cosa que dijo que cuando México manda a su gente son personas que no son gratas para el país y pongo al lado la imagen de unos mexicanos trabajando como campo en el campo recogiendo los alimentos y las frutas que comemos todos los días y en particular porque dice que traen personas que son drogadictos que cometen crímenes que son violadores y en realidad eso es un estereotipo que no está basado en nada y realmente esto es solamente un ejemplo de lo que hacen los mexicanos en Estados Unidos y es el ejemplo que más estereotípico es sin embargo por ejemplo esta persona Mr. Magaña lo conocí en el Festival Ecolatino y él es el fundador de un de una compañía que se llama Green Latinos trabaja como mano derecha de Obama en la Casa Blanca y mi esposo es mexicano y tiene un doctorado en filosofía y enseña de hecho en Estados Unidos hay una asociación de filósofos mexicanos que enseñan en varias universidades en Estados Unidos y todos tienen doctorados y solamente para nombrar algunos de las personas pero lamentablemente me costó conseguir fotos y otras cosas de los mexicanos pero también quise mostrar como lo que dice de los musulmanes por ejemplo que dice que deberían estar una lista como casi que perseguidos como los judíos estuvieron en alguna vez en las, bueno muchas veces en la historia pero la última vez en la Segunda Guerra Mundial y tenemos un ejemplo de una musulmana como Malala que ha cambiado el mundo y tiene un premio Nobel de la paz otra cosa que vemos aquí es como no se nos olvida la historia y cuando se nos olvida la historia tendemos a repetirla esto es lo que está pasando en Filipinas que está matando a todas las personas que trabajan con drogas y luego esta imagen la escogí porque me parecía un poco cubista y acá tenemos bueno muchas cosas terribles que pasan en el mundo miren fíjense en el hombre que está está a punto de caerle a golpes a los inmigrantes que están tratando de cruzar la frontera y aquí tenemos una piscina del privilegio de la vida en Estados Unidos al lado de unos niños que están después de que pasó el huracán por Haití tenemos la última tragedia que pasó en Niza los botes de inmigrantes que se voltean en el mar donde se ahogan miren esta escena de este hombre con rabia como le golpea a este soldado me recuerdo mucho al soldado muerto del cuadro del Guernica y también contaminación una muestra de donde terminan las bolsas y toda la retórica anti Hillary donde muestro el miedo de tener una mujer presidente el radicalismo y el racismo lo que está pasando en Alepo lo que pasó a los negros durante los años 60 y contrastes como la riqueza de estos artistas y sus mujeres y una persona como Beyoncé que es principal y le da un puesto a la mujer pero al mismo tiempo es multimillonaria mientras la gente se muere de hambre en otras partes y ahí por último los hombres y mujeres gays que murieron asesinados en Orlando Sobre Canto entonces si como vs y si la mujer ATH